Sabes que el amor siempre viene y va Sabes que el amor siempre viene y va Ven aquí, deja de hablar, no perdamos más el tiempo Esta flor no es para mí, calderena yo prefiero No te atrevas a quererme, yo no puedo Me atrapas y hasta luego Ven aquí, trátame mal, ya no tengo más remedio Yo soy así, no sé jugar, a jurar amor eterno No te atrevas a quererme, yo no puedo Cuento hasta antes y vuelo Que irá a un costado va el corazón Que irá, se lo lleva el viento Aquí estás y mañana ya no sabrás Lo que siento Diga así, hazme rogar Alimenta mi deseo No me dejes ni respirar Quítame todo el aliento No te atrevas a quererme Ven aquí, no puedo Vengo hasta antes y vuelo Que irá, a un costado va el corazón Que irá, se lo lleva el viento Aquí estás y mañana ya no sabrás Lo que siento No me dejes ni respirar Cal y arena yo prefiero Ven aquí, trátame mal Porque tú sabes que siempre Sabes que el amor Siempre viene y va Y se lo lleva el viento Se lo lleva el viento Aquí estoy y mañana no sabrás Lo que siento Que irá, ha costado va el corazón Que irá, se lo lleva el viento Aquí estás y mañana ya no sabrás Y mañana nunca sabrás Lo que siento Que irá, ha costado va el corazón Que irá, se lo lleva el viento Y se lo lleva el viento Aquí estoy y mañana no sabrás Que irá, he costado va el corazón Que irá, ha costado va el corazón Gracias por ver el video.